¿Estás instalando? Echacemos Hola Pasta mi delegado Todo lindo, acá andamos dando una vueltita ¿Vas a tirar? Si, me voy a cargar 241 toneladas No, esa es la... 241 2378 por tu derecha Pasá Víctor, pasá Mira que así se levanta Dele, dele Ahí a su izquierda Cuando levanta tiene la altura de 12 metros Víctor Víctor, Víctor 2378 por el delegado Vale Víctor Víctor Entre todas las mujeres Víctor Ok, ok ¿Qué? Víctor 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 aquí en la playa para ver el problemita, va a quedar por ahora más parado, ok ok, y el otro 06 para cuánto tienes, mira yo creo que durante el traslado ya casi va a estar saliendo el 06, calcularle una hora y media más, puede ya estar bien personalmente, listo listo, Andrés Andrés, inventario nomás, Hola sabía qué tal, está claro, hay otra madre una mano pero,